Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Alumnos, buenos días. El día de hoy voy a explicarles el taller número 15. Por favor, acompáñenme. Aquí vemos una igualdad de dos fracciones. ¿Qué se hace? Se multiplica por aspa. Ahora, se multiplica en aspa. Observen. Este 5 va a multiplicar a cada uno de ellos. Sería 20x más 15 igual 18x más 21. Lo que ven por aquí. Este pasa a restar me da 2x y este pasa a restar me da 6. Pasa a dividir x vale 3. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí es, este 3 va a multiplicar a cada uno de ellos. Propiedad distributiva 3 por x, 3x. 3 por menos 3, menos 9. Pero dividido entre 2 cada uno de ellos. ¿Lo observan? Igual, 3 por x, 3x. Pero dividido entre 4. Sería acá 3 por 2, 6. Pero dividido entre 4. Muy bien. Todas las x van para un lado. Es decir, esto que es positivo lo pasé como negativo. Y esto que es negativo lo pasé como positivo. Obviamente acá tienes que hacer carita feliz en ambos lados. De tal manera que acá te queda 8. Y acá también te queda 8. Como lo ven por aquí. Se van a ir. Y entonces simplemente acá tú tienes 6x. Es igual a 48. Pasa a dividir el 6. X vale 8. Aquí ¿qué podemos hacer? Sacar mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo ¿de quién? De los denominadores. Como lo están viendo por aquí. Y el mínimo común múltiplo me sale 12. Entonces yo digo 12 entre 2, 6, 6 por x, 6x. Más 12 entre 3, 4, 4 por x, 4x. Más 12 entre 4, 3, 3 por x, 3x. Sobre 12 como les había dicho anteriormente. Y esto lo copio igual. Sexta 1, sexta 2. Y luego multiplicamos cruzado. Acá tenemos 13x. Por 1 sigue siendo 13x ¿verdad? Y este que está acá dividiendo pasa a multiplicar a cada 1. Sería 6x más 70. Este pasa a restar. Sería 7x. Y este pasa a dividir. X vale 10. Olvídense por un momento de este 1. Porque el 1 no le afecta en nada. Entonces tendríamos 5x más 1 sobre 5. x menos 2 sobre 3. Menos 2x menos 3 sobre 4. ¿Qué dice? Mínimo común múltiplo. Sale 60. Entonces a este para que llegue a 60 por 12. Aquí también por 12. Como lo ven por acá. Para que llegue a 60 por 20. Entonces acá también por 20. Para que llegue a 60. Por 15. Acá también por 15. Mejor dicho, he buscado que sean homogéneos. 60, 60, 60. Simplemente aplico propiedad distributiva en cada caso. Como acá es 60. Y acá es 60. Son homogéneos por un solo denominador. Y tendría 20x menos 40. Y por acá. Menos 15 por 2x menos 30x. Menos por menos más. 15 por 3, 45. Y entonces nos queda. Aquí menos 10x. 10x más 5 pasa a sumar. Me sale 70. ¿Verdad? Entonces esto de acá pasa a sumar. Me sale 5 menos 12. 5 menos 12 es menos 7. Y entonces ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el x vendría a ser menos 7 sobre 70. Séptima 1 y séptima 10. Entonces tenemos que aquí sería que x vale menos 1 décimo. Entonces acá tendríamos que poner, a ver, menos 1 décimo. Eso tendría el valor de x menos 1 décimo. Aquí en la número 5 he sacado mínimo común múltiplo de los denominadores. Sale 84. Y si te das cuenta, he buscado hacer lo mismo que en el anterior. Que todo sea 84. Inclusive este 1 lo he puesto 84 entre 84. Y luego tienes que hacer propiedad distributiva. Propiedad distributiva respetando los signos. Entonces tengo que este 139 que es negativo va a pasar a sumar. Me sale 223. Entre 223, x vale 1. Por aquí, ¿qué he hecho? Observa. Acá tranquilamente le puedo poner un 1. No hay problema. Entonces, todos tienen x sobre 5, mira. He sacado x sobre 5. Si saco x sobre 5, ¿qué me queda? 1 más 2 más 3. Así hasta más 19. Igual a 19. Aquí he aplicado una propiedad que tú ya sabes. Que es n por n más 1 sobre 2. Que la tenemos por aquí. Entonces, por aquí yo tengo. 19 se va con 19. Entonces, ¿qué tengo luego? ¿Qué? A ver, 19. Se fue con 19. Y luego tengo acá 5 por 2, 10. 20 entre 10 me sale 2. Entonces tengo que 2x es igual a ¿quién? A 1. Porque si este 19 se fue, me queda 1. Y acá también me queda 1. Este pasa a dividir. Entonces, x vale 1 medio. Si x vale 1 medio, lo reemplazamos en cada uno de los lugares donde se encuentra x. Entonces, sería es igual a 4 al cubo, 64 más 2, 66. Número 7. Que hacemos igual. Por acá podemos tener carita feliz, carita feliz. A la hora de tener carita feliz, tenemos acá 15 a 1, 15 a 12. Este 12 va a pasar a multiplicar al resultado de esto, que está aquí. Este 1 pasa a multiplicar el resultado de esto, pero no le afecta en nada. Propiedad distributiva, como lo ven por aquí. De aquí vamos a llegar el valor de x, que x vale 4. Lo vas a reemplazar aquí y vas a llegar el valor de e. Vayamos a la número 8. En la número 8, tengo sobre 2, sobre 2. Y esto de acá, que también es sobre 2, pero es negativo, lo pasé como positivo. Acá me queda que esto que es sobre 5. Y esto de acá, que también es sobre 5, pero era negativo, lo pasé como positivo. Y este 4, que está aquí, que le puse al último, también lo puedo poner como 20 sobre 5. Para que sea homogéneo. Entonces, muy bien, si es homogéneo, pongo un solo denominador y resuelvo esto. Homogéneo, 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 pongo un solo denominador y resuelvo. Multiplico cruzado. 100x menos 40, y acá también multiplico cruzado. De tal manera que x sale 1. Como x sale 1, lo vas a reemplazar acá, tendrías 16. La raíz cuarta de 16 es 2. Exactamente, vas a ser igual acá. Carita feliz, carita feliz, ¿verdad? Carita feliz. Y vas a llegar el valor de y, que me sale menos 1. Simplemente, tienes que reemplazarlo aquí. Y te sale que e vale menos 3. Y para finalizar, hacemos por aquí también, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3. Luego, nos queda de esta manera. entonces, ¿qué hacemos? que ahora saco un mínimo como múltiplo de los denominadores de 3, de 4, si ya no vas a sacar de 3 porque ya lo sacaste aquí está, mira, lo cual me da 12 tenemos acá 12 y todo eso es igual a 12 porque como esto lo pasé, simplemente me queda 12 12 por 12 es 144 y comienzo a resolver un x menos 1, vas a sumar 145 y lo reemplazas acá, 145 entre 5 ¿verdad? te da 29 29 más 20, 49, la raíz de 49, 7 muchas gracias the leaders of today, tomorrow and forever musica